La gran misión de la iglesia católica en Nicaragua Todos hemos visto como el día de hoy 21 de junio 2018 quedará marcado para la historia Los obispos y sacerdotes de la iglesia católica han sido capaces de arriesgar su vida por buscar la paz en el pueblo de Masaya que ha sido masacrado desde hace dos días Aún en medio de amenazas por simpatizantes del gobierno Se van a la zona de conflicto buscando evitar mas derramamiento de sangre de una población desarmada Monseñor Silvio Váez decía esta mañana En Nicaragua hay motivos para llorar Hemos visto muertos y heridos en las calles Hemos visto familias y niños de pecho calcinados por el fuego Hemos visto un pueblo desarmado atacado por hordas militares crueles con armas de guerra Nicaragua llora en este momento Desde días atrás hemos visto actos como el del padre Bismarck Conde saliendo a las calles con Cristo sacramentado pidiendo por la paz del país en áreas de conflicto El padre Edwin Román de la parroquia San Miguel Arcángel y otros sacerdotes de la ciudad de Masaya han salido a las calles junto a delegaciones de derechos humanos a mediar sobre la lamentable situación que vive la ciudad Además de que el padre Román ha intercedido en la liberación de presos políticos por la policía nacional y la turba orteguista Podemos encontrar también momentos como este durante el funeral de Jorge Cepeda Carrión de Masaya mientras el padre Augusto Salesiano besa la bandera de Nicaragua y acompañando luego a la familia doliente El sacerdote Silvio Rueda del Santuario Diosesano Nuestra Señora de la Merced de León ha intercedido cuando han sido secuestrados jóvenes por la policía o las turbas orteguistas También en León el sacerdote René de la iglesia El Calvarito ha ayudado cuando jóvenes han sido heridos de bala En esta imagen lo podemos ver cansado luego de ayudar en su iglesia a muchos jóvenes Han arriesgado sus vidas Como el caso del presbítero Vicente Martínez de la parroquia Santa Lucía en Ciudad Darío Cuando fue amenazado con una pistola en la cabeza en el kilómetro 90 a entrada Ciudad Darío Eran aproximadamente las 4.35 minutos de esta tarde cuando hombres encapuchados simpatizantes del frente sandinista me pusieron un arma en la cabeza Mientras otros revisaban la camioneta y me amenazaban diciendo Tus días están contados, te andamos siguiendo Han sido objeto de burla y difamación Como el presbítero Juan José Ortiz Martínez Párroco de la iglesia Jesús Sacramentado Dio a conocer a toda la feligresía en general Que se han dado la tarea de crear publicaciones que dañan y difaman su imagen Acusándolo de acciones falsas para inculparlo por hechos que no ha cometido Han sido fieles a su misión de ayudar a sus ovejas De no dejar al pueblo solo de buscar la paz Y evitar el derramamiento de sangre Saliendo muchas veces como el párroco de Sébaco O Ginoteca en medio de la bala Para evitar más conflicto Siguiendo la misión de Jesús en la tierra Los obispos de la conferencia episcopal Zen Junto al nuncio Waldemar Stanislaw El día de hoy llegaron a Masaya como mediadores de paz Dando un poco de fe al pueblo Que ha sufrido asedio por parte de la policía y turbas orteguistas Llegando a un acuerdo como le expresó Monseñor Silvio Báez De liberación de los presos Y un alto a la represión y muerte del pueblo indígena de Masaya Mediadores en el diálogo nacional y dignos pastores Muchas gracias Los sacerdotes en todo Nicaragua Que han intercedido y han ayudado a la población No temas porque yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo Yo te ayudaré Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Isaías 41 10